Saludos mis queridos hermanos y hermanas, les habla el pastor Esteban Borg, presidente de Secrets Unsealed y Zoom TV. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los jóvenes de GYC Latinoamérica a un seminario virtual cuyo tema central se enfocará en Daniel 12 y el versículo 3, Resplandecerás. Además, quiero animar a todos a que se inscriban visitando las redes sociales de GYC Latinoamérica o el GYC local en el país a donde nos estará acompañando. Recuerden, tenemos una cita, los esperamos. Gracias por ver el video.